¡Suscríbete! Este sencillo que tiene como título, Siempre Tu Amor. Liliana, háblanos de este hermoso sencillo. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación. Siempre Tu Amor es un sencillo musical, mi primero en español, mi segundo lanzamiento como solista. Habla acerca del amor de Dios y cómo debemos impresionarnos acerca del amor de Dios, porque nos acostumbramos a escuchar mucho la palabra amor, pero cuando nos detenemos y reflexionamos de dónde viene y cuál es la esencia que es Dios, ¡guau! Entonces ahí nos sorprendemos día a día, es diferente. Es totalmente diferente. Liliana, ¿y cómo nace esta canción? Cuéntanos. Esta canción fue escrita originalmente en inglés por mi esposo Rafael Campanella, que es mi compositor. Hacemos un equipo bien lindo donde él como director de música y compositor puede expresar a través de su talento estas letras. Siempre Tu Amor es una canción que habla acerca de la profundidad del amor de Dios. Tenemos referencia de amor que nos falla, que duele, que nos lastima, pero siempre Tu Amor habla del amor de la esencia de Dios, que es como él se comunica con nosotros. Sí, señor. Así es. Es a través del amor, ¿no? Sí, a través del amor. Especial, que tenemos los que conocemos al Señor. Así es. Donde no hay lenguas, donde no hay nación ni frontera que nos separe, sino el amor de Cristo que nos une. Así es. Liliana, ¿dónde podemos encontrar a Liliana Salcedo y sus canciones? Claro que sí, Liliana Salcedo la pueden encontrar en todas las redes digitales como Liliana Salcedo Music. Así sencillo. Así sencillo. Liliana Salcedo Music. Muchas gracias, Liliana, por estar aquí en casita y darnos esta entrevista tan amena. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Continuamos con más aquí en Espolit 2021. No te muevas ni un instante que seguimos con muchos artistas talentosos y muchos empresarios que han venido también aquí a mostrar todo lo que Dios les da con su creatividad para ti, para mí, para informarnos y ejercer una función aquí en la tierra. Dios te bendiga. Gracias.